Vamos a preparar una salsa boloniesa, un clásico y hoy tengo mi invitado de lujo. Vamos a ver cómo se porta. ¿No, Rey? Sí. Para empezar, Ramón, una sartén bien caliente que no quiero que toques. Aceite de oliva, le vamos a agregar un poco. Y vamos a empezar con la base para hacer una salsa de tomate o una salsa boloniesa en este caso. Ajo, cebolla, zanahoria y apio. Puedes poner morrones también, pero hoy vamos con este cuarteto. Así que arranco con el ajo en cubos. Para evitar que se queme, que se dore de más y de mal sabor, enseguida le agregás cebolla. ¿Te gusta la cebolla? Sí. Ah, bueno. ¿Todo esto? Este lo vas a tirar vos. Agárralo. ¿Vos vas a tirar el apio? ¿No? Sí. ¿Vos solo? Dale. Muy bien. Y tirá la zanahoria con las dos manos. Zanahoria. Muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Ramón? Vamos a empezar a cocinar la base de esta salsa boloniesa. Esto lo vas a dejar cocinar unos minutos. Y cuando esté un poco más cocido, más blando, todo, le vas a agregar la carne picada. Que acá te recomiendo que uses una carne picada magra, ¿no? Para que no largue tanta grasa, por ahí que no está tan buena, sino que tenga más carne, más cantidad de carne. ¿No, Ramón? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Un poco de sal. ¿Un poco de sal le falta? Sí. Bueno, ahora ya le vamos a poner. Primero vamos a agregar la carne. Carne picada. Lo importante es eso, justamente, que todavía no pusimos sal. Porque si yo hubiera puesto sal, esto empieza a alargar líquido y se empieza a hervir. Y todavía yo quiero que la carne como que se dore un poquito, que tome buen sabor. Y después que empiece a alargar líquido. Y que se empiece a hervir todo y a alargar jugos. ¿No, Ramón? Así que ahora yo te aviso. En dos minutos ponemos la sal. ¿Te gusta la carne de vos, Ramón? Pongo sal, ¿sí? Sí. Está muy rica. ¿Está muy rica? Es salada, ¿no? No. ¿Es dulce? Sí. Ah, mira. Bueno, aparte de la sal, Ramón, aparte de la sal, ¿qué le vamos a poner? Pocosa. ¿Qué es eso? Ají molido. Ají molido. ¿Es una cucharadita? Un, dos, tres. Tres. Y ahora lo mismo vamos a hacer con la páprica o con pimentón. Uno, dos. Y tres. Mezclamos porque vos tiraste todo en el mismo lugar. La idea es hacerlo en forma de lluvia, ¿no? Y ir. A lluvia. De carne en la salsa. ¿A qué le falta a esto, Ramón? Un poco de caldo. Caldo de verduras. Si tuvieras un caldo con fondo de carne, buenísimo también. Pero con un caldo de verduras casero, mejor, ¿no, Ramón? Listo. ¿Y qué más vamos a agregar? ¿Le falta el tomate? Le falta el tomate. Sí, no, no. Le falta el tomate. Le falta el tomate. ¿Y dónde está el tomate acá? ¿Qué pasa? Nosotros comemos salsa de tomate y salsa bolognese, no toques eso que quema. Este, ese. Quema. En invierno. El tomate en invierno no va. Por eso tomate fresco y no le voy a poner. Este no es fresco, es tomate de lata. Así que vamos con una lata de tomate perita. Todo, todo. Todo, todo. Bien, Rey. Y esa. ¿Cómo te quemas, eh? ¿Cómo te quemas? Uf, quema. No, no quiero, no quiero. ¿Qué no querés? No. No. ¿Te vas? Sí. Bueno, adiós. Termino yo la salsa. Chau. Bueno, le agregamos estos tomate peritas y los vas a ir rompiendo con la cuchara para que se integren. Vamos a agregar también un puré de tomate. Bueno, a esto lo vamos a dejar ahora cocinar unos 20, 30 minutos, así con la olla destapada. Si necesitas agregarle más líquido, a mí la idea de todo esto es que se concentre el sabor, que se evapore el líquido, que se vuelva una salsa bolognesa. Que no quede el líquido por un lado y la carne por el otro, sino un conjunto maravilloso. Si necesitas más líquido, le agregas caldo, le agregas agua, le agregas puré de tomate. Y yo te recomiendo olla destapada, así empiezas a evaporar el líquido y se empiezan a concentrar los sabores. Y al final de todo, chequeas de nuevo sal, pimienta, todos los sabores, todos los condimentos. La salsa bolognesa yo ya la tengo lista. Acabo de apagar el fuego y te quiero mostrar cómo te queda. ¿Ves lo que te digo? El líquido unido a la carne. Y no te puedo explicar lo que huele. No, Delphi, vos que estás ahí, no me dejas mentir. La mejor compañía para una salsa bolognesa, para mí, suelen ser los espaguetis. Así que una pasta al dente lista, servimos con una buena bolo. ¿Con qué termino? Y con un poco de queso rallado bien finito. Mi nombre es Felicitas Pizarro. Recuerden que somos lo que comemos, somos lo que cocinamos. Hoy somos una bella salsa bolognesa. Para más videos como estos, suscríbete a mi canal, es gratis. Dale like, compartilo, dejame tus comentarios y contame qué recetas te gustaría ver.